El jueves 27 de febrero, que se va a realizar, como decías vos, el segundo festival de cuarteto. Van a tener más de 8 artistas en escena y vamos a estar celebrando también las comparsas este año, así que con más de 50 pasistas y bailarines. ¿En dónde se va a estar desarrollando? ¿En qué lugar? Se va a estar desarrollando en el Club Juventud Cortaderas, es paralelo a la plaza de Cortaderas, así que nada, los esperamos a todos este jueves 27 de febrero, a las 20 horas, a disfrutar de este show de cuarteto, con lo que te decía recién, va a estar Nathalie Belén, la reina de la fiesta, va a estar también el cuartetazo de la Mona Tello, José Luis Genés y la Cero, que son bandas locales, banda Imperio, vamos a tener un DJ, el hijo de Paco, que va a ir poniendo en ambiente todo lo que es la fiesta del cuarteto, así que vengan a disfrutarlo. El número central y la que cierra es Dale Que Va, sí, es tipo 2 y media, 3 de la mañana, que es donde ya culmina el evento, por ser jueves también, pero bueno, los invitamos a poder disfrutar de este segundo festival de cuarteto que se viene con todos. La verdad que la temporada ha sido muy buena, hemos recibido muchísima gente, desde temprano, desde antes de Navidad ya teníamos gente, hemos trabajado muy bien con el sector privado, así que Cortaderas ha explotado, no le damos descanso a la temporada porque estamos todos los fines de semana generando eventos para que la gente del pueblo y también los visitantes disfrutan. Tenemos un equipo de informantes en la cual está de 8 a 20 todos los días en la Secretaría de Turismo, recibimos más de 200 personas por día, este año se incorporó una nueva oficina que es en el predio del Centro Cultural, que también es algo que visita la gente, así que estamos muy contentos y ha sido una excelente temporada. ¿Cuál es el atractivo turístico de la localidad? Tenemos varios, todo lo que es la Costa de los Comechingones es muy linda, en Cortaderas tenemos el dique Piscuyaco, que es uno de los atractivos más visitados, la quebrada de Villelena, que es para hacer una caminata, hay distintas cascadas, hay mucha oferta de todo lo que es naturaleza en Cortaderas y en el corredor.